Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Guaidó denunció que Maduro oculta la verdadera cifra de contagios por la pandemia y advirtió que Venezuela está al borde de una catástrofe. Juan Guaidó denunció que la dictadura de Nicolás Maduro está ocultando el verdadero número de contagios por el virus en Venezuela. Podríamos estar hablando de más de 200 casos en este momento, señaló el presidente interino. Al momento del reportaje el régimen reconocía 42 casos, pero en la tarde del sábado las autoridades chavistas elevaron esa cifra a 70. De todas formas, una cifra bastante inferior a la indicada por el presidente de la Asamblea Nacional. Guaidó indicó que en el gobierno interino cuentan con ese balance de manera extraoficial, por el observatorio que hemos manejado. El nuevo herald consigna que fuentes internas de la dictadura de Maduro reconocen que en las próximas horas podrían ser más de 200 los casos del virus. Según esas fuentes, cuya identidad no se ha revelado, el número de casos positivos ascendía a 181 en la mañana del sábado, mientras que el total en observación se ubicaba en 298. Los mayores números de contagios se registran en el estado Zulia 21, Miranda 18 y Caracas 17. Además hay cientos de casos en observación. Guaidó, por su parte, volvió a denunciar la persecución del régimen contra quienes reportan la dramática situación que atraviesa el sistema sanitario en Venezuela. A la severidad de la crisis se le suma la persecución de quienes han denunciado la situación, como es el caso de una enfermera en el estado, Monagas, y de un médico en la región central a quien se le dio casa por cárcel, por básicamente visibilizar lo que es la emergencia sanitaria en Venezuela, indicó. En esa línea, el presidente interino aseguró que la capacidad del sistema sanitario de Venezuela para hacer frente a la pandemia es casi inexistente. Hace un año con el inicio de la crisis humanitaria, era importante. Hoy va a ser vital para evitar que se produzca una catástrofe que está en puertas en Venezuela. El líder opositor indicó que el país necesita, de manera urgente, unos mil respiradores para atender los casos que se reportarán en los próximos días. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!